¡Buenas y bienvenidos al canal de DecataCroker por fin! Tenemos imágenes de Yasuo, ya sabemos las habilidades, sabemos más de su historia y el Splash Art que es el que estamos viendo actualmente A mi me recuerda mucho a Jinzao y más cuando veáis la siguiente imagen Y en este vídeo vamos a repasar un poco sus habilidades Vamos a hablar un poco también de la historia y vamos a opinar un poco acerca del campeón, lógicamente Vamos a empezar primero un poco con la historia y es que si nos fijamos Yone contaba en la presentación anterior del campeón cuando no se sabía muy bien quién era, quién de los dos, si era Yone o si era Yasuo Hablaba de que su hermano Yasuo, una espada sin vaina Se supone que había asesinado a la persona que había jurado proteger Pero resulta que ahora en la historia de Yasuo nos cuenta que vaga por toda Runaterra en busca del auténtico asesino del anciano Yoneo al que había jurado proteger Por lo tanto él no fue realmente quien mató a esa persona que había jurado proteger Si no es otra persona que da pie a otro campeón, quién sabe, teniendo en cuenta que también su hermano Yone o su hermana Yone podría aparecer en escena en cualquier momento Así que bueno, esto es una curiosidad sin más de las historias Y vamos a ver otra imagen que le estamos viendo in-game Junto con Maestro Yi, Similitud con Xin Zhao Sobre todo en la imagen de la izquierda, abajo Que tiene una posición muy parecida a la de Xin Zhao cuando sujeta la lanza Simplemente que cambiándolo por una espada También vemos pequeños detalles parecidos a los de Yi Pero bueno, realmente las habilidades no son muy... Hay cosas nuevas sí, pero a mí se me asemejan mucho a algún campeón que otro Pero bueno, es lógico, no pueden sacar tampoco cosas diferentes todo el rato Porque es muy difícil crear nuevas habilidades Por lo tanto, bueno, vamos a repasar las habilidades Empezamos por la pasiva Aquí tenemos la pasiva Camino del alma errante Que tiene dos partes Una es Decisión La probabilidad de impacto crítico de Yasuo se multiplica por dos Leyendo esto ya tenemos claro que es un asesino Por lo tanto, también tenemos Resolución Que es otra parte de la pasiva Yasuo acumula flujo cuando se mueve A mayor velocidad de movimiento, más flujo Cuando está a tope, obtiene un escudo tras recibir daño de un campeón o monstruo Por lo tanto, podría valer también para la jungla Aunque lo recomiendan en la calle de Mith Luego hablaremos de eso Pasemos con la Q Ahora Tempestad de Acero Atención, Yasuo se lanza hacia adelante en línea recta Dañando a todos los enemigos a los que alcanza Los impactos de Tempestad de Acero Le otorgan acumulaciones de tormenta inminente durante un breve periodo de tiempo La tercera acumulación de tormenta inminente provocará Que Tempestad de Acero inicie un remolino que se desplaza en línea recta Y lanza por los aires, recalco, por los aires A los rivales contra los que impactan Si Yasuo utiliza Tempestad de Acero durante hoja cortante Golpea con ella a todos los enemigos circunstantes Por lo tanto vemos aquí una habilidad un tanto extraña a simple vista Pero que en el PBR revelaremos Y atención porque lo de por los aires Tiene mucho que ver con el ultimate que pasaremos a ver en las siguientes habilidades Y es que acordaros de esa parte de por los aires Pasemos con la W Muro de Viento Que esto es muy interesante Yo no había visto tampoco nada parecido La pasiva El flujo de Yasuo se rellena más rápido cuando se desplaza a mayor velocidad Entre más velocidad de movimiento Más rápido se va a rellenar esa barrita Bueno, ese flujo de Yasuo del viento La activa Yasuo crea un muro de viento Atención Que avanza lentamente durante unos segundos El muro bloquea todos los proyectiles enemigos Ojo Porque no bloquea por ejemplo El ultimate deluxe Que no es un proyectil Es como una especie de hechizo No bloquea por ejemplo Los retoños de Maokai Los Pimpollos Perdón No bloquea ciertas cosas que iremos viendo Que probaremos en el PBR cuando esté disponible Así que Porque la gente se empezaba a quejar Es que si bloquea todo Es que si no sé qué Y entonces Riot creó un post O abrió un post Aclarando estas cosas Que no todo Sino proyectiles Nada más Por lo tanto Esto Esto es interesante Y tendremos que ir analizando Con qué Con qué funciona Y con qué no funciona Pero bueno Pasemos a la E Hoja cortante Yasuo se lanza a través de un enemigo Infligiéndole daño Y marcándolo brevemente Si utiliza hoja cortante varias veces seguidas En cada ocasión Causará algo más de daño que la anterior Hasta un límite Pero Yasuo no puede utilizar Hoja cortante en un objetivo Que ya esté marcado Por lo tanto Es para una teamfight Lanzarte a todos Primero uno Otro Otro Y otro Por lo tanto Va a hacer más daño Entre más veces lo uses Quizás hay que Hay que meditar un poco antes Cuál sería el último El último hoja cortante Porque Le vas a hacer un poco más de daño Igual Hay que empezar En un orden inverso El focus Quién sabe Esto tendríamos que mirarlo Porque a lo mejor El daño no merece la pena A lo mejor es un 1% No lo sé Tendremos que ir viéndolo Cómo va escalando Y Cómo es realmente Esta habilidad en juego Aquí simplemente Nos dan una pequeña descripción Sin números Y sin nada Y ahora vamos a la R Que es interesante Muy interesante Ya que nos acordábamos Que la Q Recalque Por los aires Lo estamos viendo También aquí Un poco más resaltado Y es que la R Se llama Último aliento Y Yasuo Se teletransporta A un rival cercano Que esté por los aires Por lo tanto La Q Hay que meterla Antes del ultimate Eso ya es un hecho Y mantiene por los aires Tanto a este Como al resto De enemigos circundantes Tendrá un área Y lógicamente Si levantas a uno Por los aires También mantiene Al resto de enemigos circundantes Que estén al lado En cuanto aterriza Yasuo obtiene Una considerable bonificación De penetración de armadura Contra la armadura Adicional de su enemigo Durante un extenso Periodo de tiempo Es un iniciador Por lo que estoy viendo Porque seguramente Inicie con esto Les stunea en el aire Y luego al aterrizar Obtiene una penetración Para terminar O para rematar A ciertos campeones Como puede ser el carry Que es el focus principal Casi siempre O al AP carry Por lo tanto Me gusta Me gusta el estilo Tendremos que ver A ver en el servidor PBE Nos comentan Que es un luchador De daño sostenido De gran movilidad Y utilidad Con un potencial De daño Que no deja de aumentar Mientras permanece En pie Y su principal Pega El poco daño Que inflige En las etapas Iniciales De la partida Igual tiene Un early Muy tranquilito De farmeo Y nos lo recomiendan Para la calle central Aunque también Lo puedo ver En jungla Y nos comentan Que la fragilidad De Yasuo O sea El early Tan malo Que tiene Según están contando Se favorece más En la calle central Ya que no necesitas Ponerse tanto Para llegar a matar Súbditos Recordamos que por ejemplo Si está en top Y Yasuo pusea O el enemigo No pusea Ni nada Tiene que adentrarse Bastante más Y para salvarse Por un posible Gang Lo va a tener más complicado Quizás en myth Sea más sencillo Poder Darse para atrás Nos cuentan Que podemos utilizar Diferentes habilidades Para farmear Seguros en la línea Como Tempestad de acero Para asestar últimos golpes A una distancia Relativamente segura Y pueden cadenar Hojas cortantes Seguidas Para lanzarse De un lado Para otro Y asegurarse así De que no pierde Nada de oro Mientras que el escudo De la pasiva De camino del alma errante Absorbe el daño Que inevitablemente Se recibe Por lo tanto Si te va tocando Si te va desgastando El otro campeón O los minions Te puede salvar un poquito Te puede ayudar A aguantar en línea Esa pasiva Me gusta Tendremos que ir viéndolo más Ya sabéis que cuando esté disponible Aquí en el canal De The Catacroker Bueno en el servidor PVE Lógicamente Pero que aquí en el canal Vamos a tener Un vídeo explicando todo Viendo todas las habilidades Viendo la skin secundaria Viendo todo lo que nos ofrezca Este nuevo campeón Por lo tanto Bueno os dejo también En el enlace De la descripción La historia Para que veáis Si os apetece leer Un poco el lore De este campeón Que está interesante Y bueno Yo espero que os haya gustado A mi me gusta el campeón Espero que no sea El típico campeón Que está OP Y a la semana Las dos semanas Lo nerfeen Aunque me da que va a ser así Ya sabemos por qué Así que bueno Lo dicho Yasuo La espada sin honor Espero que os haya gustado Podéis suscribiros Darle a me gusta Podéis seguirme en twitter Arroba de cata crocker Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!